En el centro de la sierra ha nacido esta persona El guerrero conocido, este hombre no es cualquier cosa Un saludo para él, sus hijos también su esposa Hombre cabal y sincero, entre muchos distinguidos En Coronilla Guerrero, la tierra donde ha nacido Le canto con alegría, porque ha sido un buen amigo En Guauca está radicado y querido por el pueblo Mucha gente lo ha admirado, porque es hombre muy sincero El orgullo no acostumbra, aunque tiene su dinero El adiós rey es su nombre, un amigo de los pobres Y si tú tratas con él, lo sostiene como hombre Es de corazón sincero y también es gente noble Todo esto que estoy cantando, es muy cierto, no es mentira El adiós yo te deseo, que Dios te ha de dar más vida Pa' seguirnos ayudando, ya que uno lo necesita Te despido amigo mío, cantándote con esmero El dueto, los alacranes, son tus amigos sinceros Enrique es el requintista, y el de la guitarra es Pedro Año de 1993 al contado En el poblado de Guauca, una desgracia ha pasado Donde escurrió mucha sangre Y muchas viudas quedaron El problema comenzó, cuando hirieron a Rey Peña Luego matan a Genaro, venían en la camioneta Murieron dos compañeros Que venían en la caseta Se juntaron los dolientes, ya todos muy disgustados También traían buenas armas Andaban muy enojados Sus contrarios dieron prisa Y luego los emboscaron Cuando venían por la playa Todos en la camioneta Todos en la camioneta Ya les tenían la emboscada Sesenta hombres muy alerta Detrás de los matorrales Y ni quien se diera cuenta Les tiraron a un tiempo Con cuernos IR-15 Iban adentro del carro Ya nadie pudo salirse Unos poquitos brincaron Ya casi para morirse Murieron unos gallitos Eso ya estaban jugados Andrés Delgado y Leonor Eleodoro y Lupe Hurtado Simplicio Grito murió Reina el Cipriano y Bulfrano Y le pidieron ayuda Al gobierno federal Y fueron los federales Los cuerpos a levantar Veinticuatro hombres bien muertos Daban ganas de llorar Por Canal 2 y el 5 También los televisaron Las noticias donde quiera También salieron por radio El día 9 de febrero Cuando los hechos pasaron Fueron 27 muertos Cada uno tiene su tumba Sus madrecitas llorando También quedaron las viudas Extrañan a sus maridos Llevan flores a sus tumbas Hice una joven bella Con todo el corazón Pero por cierto de ella Que mal pagó mi amor La quise con ternura Con la alma y con la vida Pero me fue ternura La muy embrutecida Antes que fuera pueta Vivía yo ilusionado Como la vi de quieta La había solicitado Pero es una indiscreta Por eso la ha olvidado Como a una coqueta Que a muchos engañado Tenía unos miraditos De periquito en rama Que me hizo padecer Como le dio la gana Goza de tus placeres No sirves para la ama Quieras a cuantos quieras Maldita sea tu maña He visto ricas flores Solo esa me agradó Pero ha tenido amores Como oras un reloj Si yo hubiera sabido Cual era su opinión Yo no me hubiera engreído Ni perdido mi honor Antes que yo supiera Vivía yo delirante No más pensando en ella Porque era yo su amante Quieras a cuantos quieras Quieras a cuantos quieras La joven inconstante Quieras a cuantos quieras Yo ya no soy tu amante Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que ha pasado Allá en Ancintla, guerrero Han matado a Marcelino Y corre su apelativo A las nueve de la mañana Que fue el veintiséis de abril Y fue el día de su cumpleaños Se cambió para salir Se despidió de sus hijas De Gabriela y Anabelia Él se encomendaba a Dios Dicen que tenía problemas A veces yo me pregunto Y no sé por qué sería Y no sé por qué sería Porque ahora se andan matando Entre la misma familia Porque ese hombre era muy bueno Y no sé por qué era No sé qué les debería A causa de su familia Dicen quitarle la vida La verdad no la sabemos Yo no sé si así sería A esa nos vengo de la sierra Y aquí les vengo de la sierra Y aquí les vengo a contar Una parte de mi vida Lo que alcancé a mencionar Y los que ya me conocen Testigos ellos serán Jaime es ese apellido Cierreño de corazón Y cuando todas chelas Recuerdo con gran pasión Mi vicio son las mujeres Me gustan de corazón En la sierra donde vivía Tuve un ranchito pequeño Mi padre así me enseñó Tener un rancho en el cerón Y por fuera del borrán Ahí tengo varios recuerdos Que bonita es la sierra Aquella donde dejé La gran parte de mi infancia Que siempre recordaré Un saludo a mi familia Presente los llevaré Yo nunca fui a la escuela El tiempo no permitió Me enseñé a contar un poco Llenando el cargador De mi pistola y mi rifle Esa fue mi distracción Ya con esta me despido Ya me voy a retirar De esta bonita sierra Nunca te voy a olvidar Si Diosito me permite Pronto vendré a visitar La Cchenna La Cchenna La Cchenna La Cchenna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.